Bueno, continuamos con la segunda parte Ya he separado el líquido del oro Si, que ya tengo el oro separado He tenido un pequeño percance Al momento de precipitar el oro El agua regia se me ha derramado El cual he recuperado el 30-40% Pero he logrado precipitar algo de eso De ese material, de esa agua regia que contenía el oro Entonces, voy a continuar separándole el líquido sobrante Y aquí Se puede ver La pequeña cantidad Que he recuperado Quería mostrarles también un dato muy importante Este es el hierro Es una pequeña No es una pequeña cantidad De hierro que contiene la memoria RAM Sino que es Es bastante el hierro que contiene Aparte de eso El cobre Aparte de eso el cobre que tiene Que contiene Por eso es necesario Separar primero Los metales El hierro El cobre Aluminio Entre otros Antes de precipitar el oro Ya que si se precipita al mismo tiempo Va a haber El oro Va a salir muy contaminado Espero que se suscriban a mi canal Y les guste este tutorial Gracias por ver el video Gracias por ver el video